La escuela ya me voy Yo aquí viví Por lo que aprendí Las gracias te doy A mis maestros los recordaré Siempre dispuestos a hacerme aprender Los momentos que yo aquí viví Y lo que aprendí No lo olvidaré Aún recuerdo aquella lección De aprenderla con tu dirección Con paciencia y con bastante amor Cuando me enseñaste con tu comprensión Adiós, adiós maestro ya me voy Los llevaré aquí en mi corazón Son mis años que aquí compartí Por lo que aprendí Los recordaré Hoy que me marcho Tal vez lloraré Me siento triste Y río también Los amigos que aquí conocí Por lo que viví Los recordaré Cuando ya el tiempo Empiece a pasar Y algún amigo Me vuelva a encontrar Es seguro que Podemos hablar De nuestra escuela Precioso lugar Lá, 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 Gracias.